La primera vez que escuchamos de las pensiones es al momento que el presidente Nicolás Maduro anuncia la apertura de la misión transporte. A través de la misión transporte es que se inicia eso del beneficio de las pensiones. Cuando salí seleccionado me di cuenta porque yo lo ubiqué a través de la internet. Entonces me di cuenta, ay mira salí pensionado, me emocioné porque yo no lo esperaba. Y luego cuando se me entrega la libreta que me llamaron a la actividad que realizó el ministro y con el presidente de la república aquí en los próceres. Y yo fui uno de los que se le entregó la libreta en sus manos. Me la entregaba el presidente Nicolás Maduro. Lastimosamente ese día él tenía que irse para Vietnam a las gestiones internacionales en favor de nuestra patria. Y quedó atendiéndonos el ministro de ese entonces, Jaimán Trudy. Apenas recibimos el aviso o nos solicitaron la lista de personas, de adultos mayores que estaban en condiciones de recibir la pensión a nivel de transporte. Enseguida pasamos la lista y eso fue rápido. No fue difícil primero porque la documentación requerida era sencilla. Nada más la cédula y la fecha de nacimiento, la localidad, la dirección. Y nosotros ya poseíamos la data puesto que manejamos una organización que tiene más de 800 organizaciones agrupadas. Y por supuesto imagínate la cantidad de, la data tan grande que poseemos de transportistas a nivel nacional. No te puedo decir con exactitud la cantidad porque éramos bastante, éramos bastante. Y por lo menos en el caso mío la lista que yo pasé de las personas con condiciones para optar al beneficio de la pensión, pues todas fueron aprobadas. Yo les digo que es un hecho, que es una realidad, que la misión transporte pues sí está trabajando. Y que las pensiones, por lo menos los que requieren de pensiones, pueden hacer su solicitud a través de las diferentes organizaciones. En este caso pues nosotros estamos con la SNT, que es la Asamblea Socialista Nacional de Trabajadores y Trabajadores de Transporte. Y nosotros pues estamos a la orden para recibir los transportistas, sea cual fuese. Porque nosotros, aunque nosotros somos una organización que está restriada con nuestro proceso, cree en nuestro proceso y cree en el nuevo paradigma de cambios que debe haber a nivel de todo. No solo a nivel de transporte, de todo. Para que exista un nuevo mundo, un nuevo mundo que debe ser mejor. Entonces, a pesar de esto, nosotros no estamos poniendo barrera. Creemos que todos somos venezolanos y que los demás, que por X o por Y no estén de acuerdo, pues se vayan dando cuenta que sí tenemos la razón.